Y estas uniones vienen a ayudarnos porque lo que estaba separado adquiere esta forma, adquiere un nuevo propósito. Esto partiendo de la primicia de que adquiere forma la familia, como nombró Doña Lynn, que es amar. En el caso de la familia, el propósito con el que Dios la creó fue amar. Y no hay persona que no sea feliz o esté libre de conflictos en este mundo cuando ha padecido abandono o separación familiar. Cuando ha experimentado una de las dos, ha aparecido el conflicto y ha generado un vacío. Francelita nos dice un matrimonio es el símbolo de la unión y los anillos del matrimonio. Muy bien, o sea, excelente los ejemplos que estamos compartiendo. Y por eso la Biblia nos muestra para retomar esto de la unión, porque la unión está en la Biblia. Dios quiere que sea en nuestro conocimiento porque lo estableció en un principio desde que fundó al hombre. El hombre no podrá destruir los principios de familia ni de unión de la noche a la mañana. No va a poder destruir en su final lo que Dios estableció desde el principio. Así que el principio de la familia y la unión familiar es más sólida de lo que usted y yo podemos creer. Aún el enemigo lleva años de años, décadas de décadas, dándole duro al querer destruir este principio. Por eso vemos cómo ahora todo se modifica y parece que todo calza en nuevos modelos de familia. Podríamos pensar que de repente los movimientos ahora a favor o en contra de son aislados, pero todos van directo a destruir a la familia, porque fue un principio que Dios dejó. Y como todo principio, la familia es innegociable e indestructible. Un parto de una mujer trae a una nueva persona al mundo. Y aunque el mundo está tan avanzado, hay tanta tecnología, no se ha encontrado un sustituto del parto. No hay forma de que para que se cree nueva vida, humanamente hablando, se pueda quitar el parto. Aunque la gestación incluso sea externa, porque ahora hay métodos donde se gesta externamente y después esto se coloca en la mujer. Aún así se necesita un vientre. Aún se ha creado el término vientres de alquiler, lo conocen, que es cuando dos personas, incluso del mismo sexo, quieren procrear una vida, pero no tienen lo que se necesita naturalmente como lo estableció Dios. Entonces tienen que buscar a un tercero que al final es la persona que le va a dar hogar a ese niño, porque el primer hogar que Dios creó en la vida de todo ser humano es un hogar donde estamos protegidos, donde recibimos alimento, donde estamos creciendo y donde estamos siendo cuidados. Y ese primer hogar que hemos recibidos absolutamente todos, los dos hemos pasado por ahí, independientemente de la década donde hayamos nacido, las condiciones en las que nacimos después, es el vientre, es insustituible. El vientre de la madre es el primer hogar de todo ser humano. Es un lugar donde Dios refleja lo que el hombre va a necesitar a lo largo de su vida. Ahí en ese primer hogar donde nosotros crecemos, donde es el primer tiempo donde nos formamos, es donde empezamos a conocer el dolor, el dolor de crecer. Y no solamente, cuando hablamos en términos de la familia, no solamente el dolor lo va a sufrir la persona que va creciendo. Resulta que la persona también que le acompaña, el que está ahí, el papá o el que está ahí formándole, el abuelo o un tío, también experimenta dolor. ¿Por qué experimenta dolor? Porque crecer duele. El parto nos recuerda que ser familia puede ser doloroso. Si el parto es algo doloroso para las que han parido aquí, yo sé que si yo les digo levante la mano, si le dolió y yo sé que pocas son las que no experimentan dolor. Algunas experimentan dolores más profundos, otras menos, pero produce dolor durante o a veces antes. Muy pocos casos son de mujeres que he conocido que fueron a parir y no les ha dolido. Pero el parto nos recuerda que aunque es una experiencia dolorosa, aterradora y agotadora, todo eso es pasajero. Porque basta que el niño salga del vientre de la mujer, de ese primer hogar donde estaba siendo alojado, para que el niño llegue y entonces lleve a esta madre, a este padre a otro nivel, al nivel del amor. Y como le decía yo a mi mamá, mami, ¿pero por qué sí le dolió tener el primer hijo? ¿Por qué tuvo tres? No entiendo. Mi mamá tuvo cuatro hijos en total y ella me cuenta las historias de lo que le costó traer al mundo a cada uno de nosotros. Y yo le digo, mami, pero si eso dolía tanto, ¿para qué entonces traer más niños al mundo? Pero es preciso ese dolor, ese dolor es pasajero. Llega un punto donde el dolor termina y cuando el niño está en los brazos de la madre, cuando la mamá finalmente puede mirarle por primera vez, impregnarse en ese niño, entonces el dolor pasa a un segundo plano porque ahora reina el amor. En un sentido más poético, la familia se entrelaza en nuestras almas con alguien más y eso quiere decir que el ser humano no fue diseñado para ser egoísta. Otro principio, no fuimos diseñados para ser egoístas.